Hola, buenos días a todos. Soy Pilar Barrero, la subdirectora general de gestión y coordinación de los bienes culturales. Así que con mucho gusto inauguro yo estas jornadas que hemos preparado con muchísima ilusión. Además, sobre todo por el día en el que nos encontramos. Hoy es un día de celebración, es el Día Internacional de la Mujer y es un momento ideal para organizar, estudiar, reflexionar sobre el papel de la mujer en un campo que primero es muy moderno y segundo está muy poco estudiado. Entonces, tenemos que ver cuál es la situación de la mujer, cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos como mujeres en el campo de la arqueología subacuática. No podemos olvidar el trabajo, hay que visibilizar el trabajo de todas las mujeres que ya han intervenido en este campo. En estas jornadas vamos a ver la arqueología subacuática y el papel de la mujer desde distintas perspectivas. Yo creo que va a ser muy enriquecedor desde el mundo privado, desde el mundo de lo público y la idea es que podamos hacer un debate, una reflexión, una apuesta en común de cuál es la situación de que creemos objetivos para el futuro próximo e incluso el futuro lejano. Y estoy segura de que vamos a salir todas y todos muy satisfechos de estas jornadas. Bueno, sin más, ya digo que la directora general a media mañana realizará oficialmente la inauguración de las jornadas. Pasamos, bueno, voy a pasar yo, voy a hacer doblete en este caso, a hacer la introducción de las jornadas. Por favor, ¿me podéis poner? Sí. Pues, perdón un momento porque es que hemos tenido dificultades técnicas. Bueno, voy a hacer una breve introducción de lo que vamos a ver durante las jornadas. En la introducción quiero hablar no solamente de… o sea, claro, quiero hablar del papel que tiene el Ministerio de Cultura y Deporte en este camino largo de lucha para conseguir la igualdad de oportunidades, la igualdad en el empleo, la igualdad sanitaria, la igualdad desde un punto de vista transversal entre mujeres y hombres y cuál es la implicación que tenemos todas las unidades del departamento para conseguirlo. También quería citar un poco cuál es nuestra historia y de dónde venimos, hacia dónde vamos y tangencialmente iniciar la reflexión sobre el problema de patrimonio e igualdad y patrimonio arqueológico e igualdad. Adelante. Bueno, lo primero que me gustaría es que os fijáis en las dos imágenes. ¿Por qué? Porque en la primera veis… o sea, porque son muy preparatorias de lo que voy a contar a continuación. Veis una chica completamente asombrada. Y la segunda, veis un niño horrorizado porque lo que ven son monstruos. ¿Y por qué? Pasado cercano. Es increíble, pero hasta 1975 en España, o sea, hace cuatro días, porque hace 45 años, una mujer necesitaba el permiso de su marido para aceptar un trabajo, para abrir un negocio, para abrir una cuenta bancaria, para aceptar una herencia, aunque fuera de sus padres. No podían iniciar las mujeres, no podían iniciar las mujeres procedimientos legales, no podían suscribir contratos, no podían realizar un viaje de más de 15 días de duración sin autorización de los maridos. O sea, parece increíble, pero eso hace cuatro días prácticamente. Claro, en las generaciones más jóvenes resulta inconcebible, pero era así. Entonces, aunque todavía queda mucho camino por recorrer, quería iniciar esta presentación viendo de cuáles, de dónde venimos y además de dónde venimos de hace tan poquísimo tiempo. Siguiente. Bueno, el primer hito internacional, también verdaderamente hace cuatro días, se produjo en 1975 cuando fue declarado por Naciones Unidas año internacional de la mujer. empezó en ese momento en la concienciación internacional de la igualdad de género. Fue cuando por primera vez se empezó a utilizar la palabra género. Y ese mismo año España se subió al carro muy rápidamente, se organizó el primer encuentro feminista en España, con carácter nacional, además, ese mismo año y solamente unos meses después. Fue una cosa súper rápida. Y, de hecho, al año siguiente, en 1976, se celebraron las primeras jornadas catalanas de la mujer con asistencia de 4.000 personas. Hoy en día, a lo mejor 4.000 personas no parece mucho, pero en su momento, reunir 4.000 mujeres declarándose feministas en una sociedad que todavía era muy tradicional, no solamente la española, la europea, la internacional, fue verdaderamente un empujón muy grande para poner en la agenda política estos temas. Bueno, además, se crea por primera vez una coordinadora estatal de movimientos de mujeres. Es decir, que en España se reaccionó muy rápido a los temas de feminismo que se abrieron con la Declaración de Naciones Unidas con Mayos Internacionales de la Mujer en el año 1975. Y ya el espaldarazo fundamental lo tenemos dos años después, en el año 1978, cuando se aprueba la Constitución Española. Bueno, el siguiente. ¿Por qué? Porque en la Constitución Española, aunque todavía no se utiliza la palabra género, que es mucho más moderna, sí que en el artículo 14 se habla de igualdad de sexo. Bueno, la palabra igualdad se utiliza en varios artículos de la Constitución, pero específicamente en el 14 se habla de sexo, bueno, el sexo, raza, religión, pero bueno, por lo menos se habla de sexo. Y hay un artículo específico, el 32.1, en el que se habla de la igualdad para contraer el matrimonio, o sea, con plena igualdad jurídica. Parece increíble, pero acordaros que acabo de decir que es que tres años antes las mujeres no podíamos firmar contratos. Entonces, que la propia Constitución Española concibiera el matrimonio en pie de igualdad completamente, fue un hito que marcó toda la legislación posterior. Y sabéis, bueno, yo soy jurista y creo que la legislación marca la organización de las sociedades. Bueno, a partir del año 78 la legislación fue muy rápida, hubo un montón de normas, sobre todo a nivel del Real Decreto, pero la primera gran ley que impactó en el mundo de la igualdad fue la ley 39, bueno, del año 1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Es decir, ese año, que vuelvo a decir, hace muy poco tiempo, a partir de ese año sí que se concebía que la mujer era imprescindible su incorporación en el mercado de trabajo. A partir de ese momento se consideró que la mujer era una profesional exactamente igual que el hombre. No es que no hubiera habido mujeres profesionales, por supuesto, desde hacía muchísimo tiempo, pero en ese momento es a nivel legal en el que se empiezan a contemplar las especificidades y las dificultades de la incorporación de la mujer a la vida laboral. Siguiente. Bueno, y ya el hito definitivo lo consigue la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres del año 2007. ¿Por qué? Esta sí que es una ley bastante novedosa en Europa. Bueno, los españoles siempre estamos acomplejados y pensamos que en diversos campos somos estados más atrasados que otros países europeos y sabéis que el tema de derechos sociales no es así. Hombre, por supuesto, envidiamos todos a los países nórdicos, pero en materia de derechos sociales no tenemos nada que envidiar ni a Centro Europa ni al sur de Europa, porque, de hecho, es una de las leyes más completas y que ha sido copiada por las legislaciones de muchos países europeos y también de otros continentes, en Latinoamérica, por supuesto. ¿Por qué es una ley tan definitiva? Porque, en primer lugar, por primera vez se habla de la palabra prevención. Ya no solamente es que hay que trabajar en contra de las discriminaciones producidas, sino que, por primera vez, se decide que la discriminación hay que prevenirla. Y se enlazan distintos artículos sobre la prevención de la discriminación que luego darán lugar a normas de desarrollo muy interesantes que nos han ayudado a la incorporación de la mujer plena al mundo laboral. Y el segundo principio esencial que recoge la ley es el principio de transversalidad. Es decir, que la igualdad no es solamente igualdad en el mundo laboral, la igualdad tiene que estar en todos los ámbitos de la vida social y política. Ahí sí que pone la igualdad en la agenda política de todos los departamentos ministeriales. Porque la igualdad ya no solamente tiene que ser laboral, tiene que ser educativa, sanitaria, artística, cultural, en la sociedad de la información, en el desarrollo rural, vivienda, deporte, ordenación del territorio, cooperación internacional para el desarrollo. Es decir, en cualquiera de las políticas que prenda una administración española, tiene a partir de esta ley que tener en cuenta la repercusión que eso tiene sobre la igualdad de género. Se utiliza también por primera vez la palabra género y se utilizan muchas denominaciones muy novedosas que han sido, yo os digo, copiadas por no solamente legislación de otros países, sino incluso en la legislación de las directivas europeas se han utilizado denominaciones que eran recogidas en esta ley de igualdad efectiva de hombres y mujeres. ¿La siguiente? Bueno, a partir de esta ley las administraciones públicas son combinadas a adoptar medidas de acción positiva. Es decir, ya es verdad que al mercado privado no se le incluye, pero se exige que las mujeres, o sea, que las administraciones públicas en todos sus campos piensen cuál es el resultado de sus políticas con respecto a la igualdad de género. Gracias a la ley se aprueba el primer plan estratégico de igualdad de oportunidades, cosas que hoy nos parecen evidentes, en ese momento no se habían planteado nunca, se crea una comisión interministerial de igualdad, se obliga, esto puede parecer una bobada, pero se obliga a hacer informes de impacto de género en cualquier normativa que apruebe la administración del Estado. Y da igual el rango normativo. Cuando se aprueba una ley por cualquier ministerio, un real decreto o un orden ministerial, hay que ver qué impacto de género podría producir, porque como las administraciones tienen que adoptar medidas de acción positiva, hay que recoger por si hay alguna manera de en esa norma introducir alguna medida de acción positiva para conseguir la igualdad de género. Y algo también muy novedoso fue la creación por la ley de las unidades de igualdad en cada ministerio. El siguiente. Es decir, en todos los departamentos ministeriales tiene que haber una unidad de igualdad en la que se analice cuál es la situación de la mujer en ese campo. Bien, es cierto que estas unidades de igualdad miran la administración hacia adentro. Es decir, no miran hacia afuera, miran cuál es la igualdad en ese campo, pero dentro de la administración. Pero es algo esencial porque las empresas, por ejemplo, han tardado muchos años en sumarse a las políticas de igualdad, mientras que en la administración, y todos los que trabajamos en las administraciones públicas, somos conscientes de ello, que aunque nos quejemos, tenemos una situación más igualitaria que la que existe en el mundo privado, eso es evidente. Y que las unidades de igualdad, como han recogido información sobre la situación en el campo del que se trate, han contribuido bastante, además, a que eso siga así. El siguiente, por favor. No obstante, las unidades de igualdad tienen actualmente unos retos. Bueno, el primer reto es que no todas están dotadas de la misma manera. Es decir, hay ministerios en donde se da muchísima importancia a las políticas de género, a las políticas de igualdad, y son unidades potentes muy bien dotadas. No quiero poner ejemplos para no hacer que una discriminación entre unos ministerios y otros, pero hay algunas unidades muy bien dotadas y, sin embargo, en otros ministerios, más bien es como para cubrir el expediente y están bastante mal dotadas. Entonces, aparte de ese primer gran reto, el reto de las unidades de igualdad es dejar de ser, que ya funcionan como tal fenomenal, como oficinas recaudadoras de información a hacer propuestas de políticas. O sea, hasta ahora están funcionando bastante bien para recoger información socialmente y políticamente. En España, hace 20 años, todos intuíamos cuáles eran las desigualdades, pero ahora, desde que se instituyeron las unidades de igualdad, no es que sea una intuición, es que hay datos en cada una de las áreas de la vida social y política que recogen cuál es la situación de la mujer y cuáles son las diferencias que se producen con respecto al hombre en las distintas políticas transversales. Con lo cual, esa tarea la han cumplido muy bien, pero ahora tienen que animar a la acción positiva, a proponer políticas y exigir en los departamentos ministeriales que esas políticas se cumplan. Y además en todos los departamentos ministeriales, porque la ley de igualdad las exige. El siguiente. Bueno, el Ministerio de Cultura, francamente, en Cultura y Deporte tenemos que estar bastante orgullosos porque fue el segundo ministerio, pero con una singularidad que ahora explicaré, en el que se ha creado un observatorio de igualdad de género en el ámbito de la cultura. Y además es un observatorio, bueno, se creó por una orden en el año 2019, veis que en los temas de igualdad la evolución es muy rápida, pero que tenemos que seguir trabajando por ellos porque es que la evolución se sigue produciendo en este momento. O sea, esta cosa que es tan novedosa, el Observatorio de Igualdad de Género, es una cosa de hace dos años. Pues es un observatorio que se distingue de otros que se han creado en algún departamento porque no solamente es que en él está la representación es al más alto nivel, que está en el ministro, la subsecretaria del departamento, sino que es un organismo público-privado. Es decir, no solamente participa, se envira el ombligo la administración, como las unidades de igualdad, que ya os digo que trabajan para adentro. Aquí, en este observatorio, se han incluido a todas las asociaciones de mujeres en el ámbito de la cultura. Y, bueno, esto es muy novedoso por muchísimos motivos. Entre otros, porque en las asociaciones de mujeres en el ámbito de la cultura, algunas de ellas ya tienen un trabajo consolidado, conocen muy bien sus sectores y también pueden forzar a la parte de la administración que estamos dentro del Observatorio de Igualdad de Género a implementar políticas directamente dirigidas a mejorar la presencia femenina en el mundo de la cultura. Porque, aunque podríamos imaginarnos que la cultura es una avanzadilla del liberalismo, del desarrollo, a lo mejor, cuando veáis cifras, en cultura estamos peor que en otras áreas. O sea, que en cultura queda muchísimo, muchísimo trabajo por hacer. Las funciones formales del observatorio son, bueno, en primer lugar, lógicamente, analizar la información en materia de género para detectar situaciones de desigualdad. Y, algo muy importante, mejorar la recogida de datos en materia de género para poder mejorar esa desigualdad. Bueno, os diré que he tenido la superoportunidad, la suerte, de formar parte de un grupo creado por la Comisión Europea de Igualdad de Género en el Ámbito de la Cultura. Y, en ese grupo que estábamos todos los países que formamos parte de la Unión Europea, no os creáis que España es de los países menos avanzados, sino de todo lo contrario. En España, en el tema, sobre todo, de la recogida de datos, estamos bastante avanzados. Bueno, vuelvo a decir, evidentemente los nórdicos. Primero, porque son países muy desarrollados que llevan trabajando el género muchísimo tiempo. Y, segundo, porque son países más pequeños y en un país más pequeño es más fácil la recogida de datos, evidentemente. Pero, en el tema de recogida de datos, sí que, de datos estadísticos, en materia de género, nos están copiando bastante el trabajo que estamos haciendo en España. Pero, bueno, entonces, la primera función del observatorio es mejorar y analizar esa información. En segundo lugar, hay que propiciar la producción artística y la representación de las mujeres. Voy a dar algún dato de ejemplo y es que es impresionante la falta de presencia, sobre todo en situaciones de visibilidad y en posiciones de decisión que tenemos las mujeres. Con lo cual, el observatorio tiene que también propiciar ese crecimiento de visibilidad. En tercer lugar, tiene que velar por que la participación de las mujeres sea equilibrada en jurados, en órganos de valoración, sean consultivos, científicos o de decisión existentes. Eso sí que os digo que el Ministerio de Cultura está trabajando bastante bien en el tema. Es evidente que si en un jurado hay seis hombres y una mujer, es más fácil que los premios se den a hombres que a mujeres. Y eso sí que os digo que ya desde hace años el Ministerio, desde que se implantó en el Ministerio de Cultura, se implantó la unidad de igualdad, es en todas las direcciones generales, en todas las convocatorias, en todos los premios que se convocan, se tiene un cuidado exquisito en el equilibrio, en la formación de esos jurados o tribunales. Pero, bueno, si se produjera alguna situación anómala, el Observatorio de Igualdad de Género está ahí para hacer saltar las alarmas y como yo os digo que está la representación es al más alto nivel porque también está el Ministro, pues hacerle saber absolutamente de primera mano cuál es la situación. Y hay un cuarto papel que es muy importante y sobre el que hay todavía que reflexionar que esto también, por ejemplo, nos afecta en el patrimonio subacuático que es cómo promocionar y visibilizar el papel de las mujeres en todas las actividades que se desarrollan, tanto por el Ministerio como en actividades de investigación, culturales de cualquier tipo relacionadas con los campos competencias de este Ministerio. Bueno, y no menos importante, como función del Observatorio se creó un plan de trabajo porque, bueno, estas son ideas pero hay que hacer algo concreto. se aprobó ya en el año 2019 un plan de trabajo del Observatorio que se va modificando cada año y en ese primer plan de trabajo se aprobó la realización de un estudio sobre la aplicación de la ley de igualdad en el ámbito de la cultura. Luego voy a hablar más tarde. Este estudio que suena así como muy teórico cuando se publique está prácticamente terminado con unos datos escalofriantes o sea muy negativos para la situación de la mujer pero no son definitivos el estudio está todavía en revisión nos va a dar eso sí que va a ser una foto fija de cuál es la situación de la mujer en los distintos ámbitos de la cultura. En segundo lugar como plan de trabajo se ha aprobado la realización de informes que hacemos todas las direcciones generales se ha hecho un mapa de expertas porque es que muchas veces estas jornadas por ejemplo van a poder ayudar a eso porque es que muchas veces hay que reflexionar sobre qué es lo útil qué es lo que podemos hacer para que la igualdad de género siga caminando porque no solamente hay que hacer cosas que intuitivamente pienses que son buenas para la igualdad sino lo que necesitamos son estudios investigaciones que nos permitan trabajar en las direcciones adecuadas ya os digo que las distintas unidades del ministerio en eso hemos trabajado bastante por ejemplo se han hecho dos estudios sobre el papel de las mujeres en el patrimonio cultural inmaterial hay un mapa bueno que ha tenido bastante repercusión hay un mapa de autoras en bibliotecas públicas y en el corpus de buenas prácticas en acciones con perspectivas de género que este mapa de autoras en bibliotecas públicas no se había hecho en ningún país de Europa y a raíz del que se ha hecho en España se está haciendo absolutamente en toda Europa porque claro efectivamente se ha descubierto que en las bibliotecas hay pocas autoras hay muchas más autores es decir que es una pescadilla que se muerde la cola todos los que reciben préstamos en las bibliotecas leen más a los hombres puesto que hay más autores que autoras pues es un estudio que desde España a través del grupo que se ha hablado de la Comisión Europea se ha trasladado al resto de los países y se está haciendo fijaros que son campos súper novedosos porque dices es un estudio que pues es que es fácil que se haga y que es lógico que se haga bueno pues todavía no estaba hecho y luego también se ha hecho un estudio sobre la igualdad de género en la industria de la música todos estos estudios aparecen en nuestra página web a través de la página web del ministerio en el espacio de igualdad podéis acceder a ellos y francamente son descorazonadores porque la situación de la mujer en el campo de la cultura es bastante triste pero hay que saber de dónde venimos para decidir a dónde vamos y tenemos que saber cómo llegar a dónde queremos ir y bueno y por último en el plan de trabajo se decidió enriquecer las estadísticas culturales y mejorar la visibilidad de las mujeres es decir que ahora ya prácticamente en cualquier tipo de encuesta en cualquier solicitud hay que ver en cualquier documentación que salga de la administración tiene que haber un dato tiene que haber el requerimiento de un dato que nos permita mejorar el conocimiento de la situación de la mujer en ese campo con lo cual enriquecer las estadísticas es esencial de hecho se hace un bolipín bimensual desde el año 19 con datos estadísticos sobre los distintos sectores de la cultura siguiente bueno como se mencionó del estudio sobre la aplicación de la igualdad en el ámbito de la aplicación de la ley de igualdad del año 2007 en el ámbito de la cultura como os he dicho como la ley establecía criterios de transversalidad exigía a las administraciones públicas una política activa querían el Ministerio de Cultura quería saber si esa ley ha cambiado la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la cultura entonces lo que quería hacer el estudio lo que quiere hacer es un diagnóstico de la desigualdad ese diagnóstico desde muy distintos puntos de vista en primer lugar la desigualdad en el acceso al poder ejecutivo a los puestos intermedios a los puestos de dirección en segundo lugar la desigualdad de participación en la gobernanza de las políticas en los momentos de decisión de diseño de las políticas en tercer lugar la participación en las políticas de reconocimiento es decir cuántos premios se conceden a las mujeres qué medallas se conceden etcétera en cuarto lugar la desigualdad de presencia luego voy a dar algunos datos a título de ejemplo y verdaderamente la desigualdad en cuanto a la presencia en las políticas que es que es habitual o sea la representación de las mujeres en las programaciones de musicales de cine en las políticas de convento de la producción vamos a ver que los datos son bastante difíciles para las mujeres y en quinto lugar la desigualdad en el empleo es decir que es un estudio verdaderamente muy complejo que también ya os digo en el grupo de trabajo de la Comisión Europea están esperando ver los resultados porque a nivel europeo salvo en Suecia y una cosa muy menor no se ha hecho nada de esta envergadura siguiente bueno entonces voy a dar algunos datos sobre el género y cultura bueno el primer dato como todos nos imaginábamos la presencia de las mujeres en la formación de profesiones vinculadas a las profesiones y enseñanzas artísticas es mayoritaria se da un ligero descenso en las titulaciones que conlleva formación profesional escenografos iluminación o sea hay un 62% de presencia de mujeres ahora sin embargo en Arco en la feria de Artron del Polánio Arco en 2019 solo el 26% de la obra expuesta correspondió a mujeres autoras y de ellas solo un 5% españolas es impresionante o sea estudiamos las mujeres tenemos formación artística en un número muy superior a los hombres y sin embargo en una feria de arte contemporáneo bueno ya no os digo si hablamos de arte que no sea del siglo 20 para atrás pero incluso en arte contemporáneo solo el 26% de la obra es de mujer corresponde a mujeres y españolas solamente el 5% siguiente sin embargo las mujeres visitan más museos que los hombres y van más a exposiciones que los hombres aunque es verdad que los datos aquí la diferencia no es exagerada pero es cierto que las mujeres normalmente tenemos la sensibilidad y nos interesa más el mundo de la cultura siguiente las mujeres también declaramos pintar o dibujar con mayor frecuencia y sin embargo ya he dicho que en arco solamente hay un 5% de mujeres representadas y por ejemplo cambiando el mundo del cine solo el 26% de los cargos de responsabilidad en el cine son ejercidos por mujeres e incluso los que son ejercidos por mujeres el coste de producción de cada una de las obras de una mujer está como poco un millón de euros por debajo de una producción de un hombre es decir que la presencia es bueno de una cuarta parte y además la presencia es con una inversión mucho menor que la que tiene una obra masculina siguiente por ejemplo en televisión española en la producción de películas en la que intervino durante 2019 no hubo una sola directora entre las 12 primeras películas elegidas así a la cola de la lista hay alguna mujer pero entre las 12 primeras películas elegidas es decir las más financiadas no hubo ni una sola mujer o por ejemplo otro ámbito la Real Academia Española solamente 8 de las 46 sitias de la Real Academia están ocupadas por mujeres es decir un 18% y no es hasta 2014 el momento en el que se elimina la relación entre el adjetivo débil y la condición femenina es decir hasta el año 2014 la Real Academia nos consideraba a las mujeres débiles débil y débil tiene muchos significados que impregna muchísimos campos de la vida social pues eso no desaparece hasta el año 2014 la importancia del lenguaje es que es crucial siguiente pero bueno en la Real Academia Española es un porcentaje bajo pero no pensemos que en otros sitios están mucho mejor porque en Francia por ejemplo están peor solo el 13% de las académicas francesas son mujeres en Alemania un poco mejor pero es un 27,5% Suecia el país es de la igualdad solamente un 22% de las académicas son mujeres bueno en España pues estamos mejor que Francia con un 18% peor que Alemania y peor que Suecia pero vamos que incluso estos países que son adalides de la igualdad de género tampoco es que están tan lejos de nosotros siguiente por ejemplo sigo con temas de lengua y literatura solamente cuatro mujeres han accedido al premio Cervantes un 8% y solamente un 17% han conseguido han accedido al premio Nacional de las Letras Españolas si hablamos del sector editorial solo un 22% de mujeres ocupan puestos representativos en las asociaciones de editores porque si nos vamos a las editoriales directamente así que la cifra es ridícula incluso en editoriales semipúblicas como Celesa o sea que todavía en la parte institucional de las editoriales todavía hay una presencia del 22% pero en la parte puramente comercial e industrial prácticamente testimonial siguiente sin embargo las tasas de lectura de las mujeres son superiores a los de los hombres bueno nos lo imaginábamos pero los datos vamos confirman cuál era nuestra percepción y por ejemplo en el total de los conciertos solamente como solistas solamente aparecen un 10% de las mujeres y ya si tenemos en cuenta el 10% perdón los 250 conciertos con entradas más vendidas en el 77% no hubo ninguna mujer como artista solista principal o como miembro del grupo protagonista de la actuación es decir que la situación es que es tremenda siguiente bueno entonces esta era una pincelada así general y ahora nos vamos a temas de patrimonio que bueno que no son más cercanos a estas jornadas y aquí voy a mezclar patrimonio en general y patrimonio subacuático lo primero que hay que decir en los temas de patrimonio es que hay muy pocos análisis hay muy pocos estudios o sea es imprescindible la bueno no solamente la realización el que se pongan en marcha planes de acción para destacar el papel de las mujeres sobre todo en la preservación y producción del patrimonio sino que son necesarias investigaciones de momento en el tema del patrimonio también los conocimientos son más bien intuitivos se han hecho pocos pocos análisis bueno bueno una supongo que la conoceréis una arqueóloga investigadora profesora universitaria conocida mundialmente y muy valorada para la UNESCO Laura Jenny australiana Laura Jenny Smith dice que el patrimonio que clarísimamente y esto luego la UNESCO lo escribió el patrimonio está marcado por el género el patrimonio relata una historia centrada predominantemente en el hombre que promueve una visión muy masculina del pasado y del presente y luego ya en un plano más práctico seguramente también la conocéis a Dolores Elkin que es una luceadora y arqueóloga argentina dice que la protección bueno ha hecho distintas divulgaciones sobre el tema dice que la protección del patrimonio subacuático tiene muchísimos componentes porque tiene el componente de buceo la investigación publicaciones enseñanza y claro las mujeres se enfrentan al desafío de romper la identificación buceo patrimonio subacuático porque la participación internacional en el buceo sí que es mayoritariamente masculina porque normalmente se asocia buceo con manejo de lanchas manejo de maquinaria y entonces se visibiliza muy poco a la mujer en ese ámbito y eso conlleva que la mujer en el patrimonio subacuático también sea poco visibilizada porque se identifica mujer buceo y patrimonio subacuático cuando todos sabemos que la investigación es absolutamente esencial de hecho en esta subdirección de asociación de coordinación de bienes culturales estamos organizando una exposición de un pecio hundido en el Golfo de México el Juncal que se va a realizar en el archivo de Indias seguramente en diciembre de este año en el que lo fundamental en la arqueología subacuática se ve clarísimamente que lo fundamental en la arqueología subacuática es la investigación pero a la mujer en el mundo del patrimonio subacuático la perjudica esa identificación de buceo y mujer siguiente evidentemente la UNESCO ha realizado ya algunos estudios bastante importantes y en uno como conclusión señala claramente que las mujeres desempeñan un papel central en varias áreas del patrimonio cultural y material especialmente en lo que es la transmisión intergeneracional y por otro lado desde el punto de vista del patrimonio mundial hay que verlo con perspectiva del género pues muy poco o sea curiosamente muy pocos sitios de la lista de patrimonio mundial están directamente relacionados con la historia y la vida de las mujeres es más bien la historia del hombre de la guerra etcétera siguiente bueno quiero concluir con dos cosas una la primera hablando del pasado y la siguiente hablando del futuro en el pasado lo primero que quiero es que veáis la fotografía en la fotografía bueno reconoceréis muchísimas caras pero os quiero destacar la que está en medio en la fila de arriba que a lo mejor no suena pues esa señora es Gedi Lamar que ha pasado la historia como una actriz bellísima del Hollywood de los años dorados pero sin embargo no ha pasado la historia como una ingeniera de telecomunicaciones con inventos avanzadísimos de hecho o sea el GPS el wifi y el bluetooth se derivan directamente de sus estudios sobre comunicaciones y sin embargo claro ella murió hace ya unos años y decía que verdaderamente la molestaba que ella había pasado a la historia no como la gran ingeniera de telecomunicaciones que fue sino como la bellísima actriz de Hollywood pero claro ella no había escrito la historia entonces ¿qué hay que decir del pasado? hay que decir claramente que la historia ha sido escrita por hombres y desde la perspectiva del poder que ellos han ejercido siempre por tanto nunca ha sido generosa con las mujeres que están excluidas de las fuentes y los registros del pasado de manera sistemática siguiente pero bueno aquí tenemos el futuro pero la historia es el pasado tenemos que escribir entre todos y todas un futuro de igualdad en igualdad y ahí están las nuevas generaciones para demostrarlo bueno muchísimas gracias gracias